¿Qué hace? Me voy a meter a la ducha porque tengo que ir a la escuela a trabajar. Yo me puedo demorar otro poquito si quieres. No, gracias. Aló. Teniente Gaitán. Soy el cadete Ángel. Susana me dio su teléfono. El cadete Ángel. Rastralo. Gracias. ¿Dónde está? Estoy en un lugar seguro. Ángel, no hay ningún lugar seguro para usted. Si quiere, déjeme ayudarlo y podemos buscarle... No, 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 venga. ¿Usted sabe quién es el mayor, Marcas? Sí. ¿Por qué? Susana grabó un video el día en que la mataron. Y el tipo está buscando esa tarjeta de memoria que había en la cámara como loco por cielo y tierra. Así que yo necesito que usted encuentre al primero. ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Aló? Ángel. ¿Encontró algo? No, nada. ¿De qué tarjeta de memoria estaría hablando? Parece que Susana y Camilo Roberto grabaron algo el día que Vargas los asesinó. Pues de acuerdo al informe del CTI, no había ninguna cámara en el señor del crimen. Sí, pero probablemente Vargas se llevó la cámara. La cámara no tenía la tarjeta en memoria, pero la está buscando. Bueno, la prioridad es encontrar la tarjeta. Punto. Para esa ya. Sí. Usted, Díaz, va a ser el camarógrafo. ¿Trajo su celular? Sí, sí, acá está todo. Ok, grave. Y usted se va a parar... aquí. ¿Por qué aquí? Porque sabemos que Camilo salió corriendo hacia esa dirección. Lo que quiere decir que él estuvo a una distancia prudente. ¿Tenía gente que intenta hacer? Recrear la escena del crimen. Sabemos que Vargas está buscando una tarjeta de memoria de la cámara. Usted va a ser Camilo, usted va a ser Vargas. Ok, comprendo. Bien. Camilo está grabando a Vargas. ¿Haciendo qué? No sé, pero lo está grabando. Vargas lo descubre. Camilo corre hacia esta dirección. Corre, huye, se esconde detrás de la viga. Vargas llega. Y desde este ángulo... Dispare. Vaya. Camilo, que está escondido detrás de la viga, avanza, huye, corre. Vargas lo persigue. Y en este punto... Vargas dispara por segunda vez. Camilo cae. Vargas se acerca. Y en este ángulo... Lo remata. Susana. Sabemos que el carro de prensa se encontraba en esa dirección. Si Susana estaba con Camilo y ve que a Camilo lo están asesinando, ¿por qué se baja del carro y sale corriendo? ¿Por qué no huye en el carro? No sé, capaz... Capaz no sepa conducir. O... ¿Por qué? En este trayecto a Camilo se le tuvo que haber caído la cámara. Ajá. ¿Qué hace Susana? Susana se baja del carro a recoger la cámara. Corre. Vargas la descubre. Susana huye en esta dirección. Con la cámara. Corre, corre, corre. Se esconde entre los autos. ¿Qué? Díaz, usted es Susana. Corre. Corre. ¿Está bien? Díaz, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Ya, no pasa nada. No pasa nada. Que no me jodas. Ey, pero solamente la estoy dando para nada. Ey, 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 ya. Ey. ¿Y esto? ¿Qué es? A ver, Díaz, es una llave. Estamos en un parqueadero. ¿Cualquier persona la puede haber dejado ahí? Sí, pero se supone que si se te hizo la recolección de evidencia, ¿por qué está esto aquí? Esto estuvo cerrado al público. Tengo notas más que ver con mi caso. Esto es evidencia. Bien. Susana se esconde entre los autos. Ajá. Sabemos que el cuerpo de Susana cayó en esa dirección. Lo que quiere decir que ella corrió. Vargas dispara. Cae. ¿Y la tarjeta? No lo sé, pero sabemos que Susana tuvo que haber corrido todo ese trayecto. Lo que quiere decir que la tarjeta tiene que estar en esta área. Sí. Y tenemos que encontrarla antes de que Vargas lo haga. Y esta... puede ser nuestra clave. No. No.